¡Suscríbete al canal! ...es el momento en el que van a dar ese plus y nosotros estamos obligados a darlo. Estoy tranquilo porque el equipo esta semana ha entrenado muy bien y ahora debemos a nivel mental estar preparados para una competición totalmente nueva. Bueno, debemos tener precaución y no forzarle más allá porque es una recaída sobre algo que tenía. Él está bien, incluso lo habéis visto por aquí moverse. Yo veo difícil que llene mañana, también os voy a decir con sinceridad, lo veo difícil. Pero tampoco descartarlo porque debemos ver día a día la evolución de la lesión. Yo creo que sus dos bases generan mucho. Tanto Tomás como Oliver son capaces de anotar, de dirigir bien, juegan rápido. Tiene buenos tiradores con Kjuric, con Salin, con Newley que es muy bueno en campo abierto. Y luego por dentro, Tabárez marca mucho la diferencia, su envergadura, lo rápido que se mueve. El primero es muy importante mañana, muy importante porque en un playoff tan corto, si pierdes el primero te ves obligado a ganar dos seguidos y uno fuera de casa. Entonces el primer partido cobra muchísima importancia en este tipo de eliminatorias. No pensar más allá del de mañana. Para mí empieza el playoff hoy, pero realmente donde sabemos nosotros que tenemos el trabajo es a partir de mañana y ser capaces de hacer el mejor partido mañana. No mirar más hacia adelante porque el playoff no te lo permite. ¡Gracias!